Bien, estamos de vuelta aquí en Edición Nocturna, estamos conversando sobre el presente y el futuro y la estabilidad, si se quiere, del sistema de la seguridad social, uno de cuyos principales componentes es el sistema, lo que tiene que ver con la salud, porque no hay los mismos problemas en lo que tiene que ver con las pensiones ni con otras áreas de la seguridad social. Ahora, mucha gente se queja y los médicos se quejan que cuando va un paciente y le están haciendo un examen, te dicen, para yo saber, poderte diagnosticar correctamente, yo necesito hacerte este examen. Entonces, resulta que la ARS, una ARS en particular, dice, no, ese no está en mi catálogo de servicios. Entonces, ¿qué hace un médico? ¿Qué hace un médico realmente? ¿Cómo un médico puede dictar o hacer un pronóstico o un diagnóstico de la salud de un paciente si no utiliza todas las herramientas necesarias para llegar ahí? Es decir, ¿por qué una ARS tiene que tener el mando del sistema? Es decir, ¿por qué tiene que ella decidir lo que se debe pagar o lo que no se debe pagar? Cuando un médico dice que este paciente necesita que se le haga esto y la aseguradora dice, no, eso no está en el sistema. Es que el sistema, escúchame, el sistema, cuando nosotros discutimos todo este proceso de seguridad social, veníamos con mucha claridad que los problemas fundamentales de la salud iban a estar resueltos con el sistema. Pero hay tantos intereses económicos que no se han podido resolver con eficacia. Todo este sistema, catálogo, por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos sentado a hablar del catálogo y lo rechazan la ARS, dicen que eso no puede ser? O sea, se han aumentado la per cápita y seguimos teniendo los mismos problemas, porque cada vez que te aumentan el per cápita, ¿quién paga? El trabajador, fundamentalmente, y el sector empleador, pero fundamentalmente el trabajador. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que cada día el per cápita no va llenando necesariamente el dinero necesario y con el tiempo se corre el riesgo de que fracase el sistema. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no hay atención primaria. Es que esa estrategia de atención primaria es vital para el sistema, porque ahí es que se inicia todo. Ya no lo explicaba con mucha claridad. Mire, mi familia, si usted, si el sistema entra realmente, la estrategia de atención primaria, mi familia se van a ver la proyección, los problemas de salud que puede proyectar. O sea, hay una proyección para evitar, óyame bien, para evitar que haya problemas de salud. Ahora, si eso no entra, usted va a la especialita directamente. Yo voy a la especialita, hay la especialita que me dice a mí, bueno, tiene que pagarme 3, 4, 5 mil pesos, lo que sea, y entonces... Y eso estaría en el tercer nivel, ¿no? Ya es claro, en el tercer nivel, pero se va, no, como eso no funciona, se va directamente a el tercer nivel y tú tienes el problema de tu bolsillo, atención primaria, está en tu bolsillo y entonces tenemos los problemas graves para el trabajador. Sí, sí, insistir en el hecho de que independientemente de que el debate gire mucho en torno a la necesidad de la reforma de la ley de seguridad social, que de hecho debe ser modificada en muchos aspectos, aquí hay un problema serio con los actores que fundamentalmente interaccionan en el sistema de salud. La regla de juego no necesariamente no está en clara. Muchas veces se da la impresión de que no hay regla de juego y nosotros pensamos que todo lo contrario, sí hay regla de juego. Una regla de juego fundamental son los protocolos y las guías de práctica clínica que el Ministerio ha hecho el esfuerzo por oficializar y colocar para aquel sistema, para que el sistema lo utilice. Cuando un médico hace una prescripción de una droga, de un medicamento que está contemplado en el protocolo, no debe haber discusión con la administradora de riesgo de salud. Si hace prescripción de un estudio diagnóstico complementario que lo requiere el paciente y está contemplado en los protocolos y en las guías oficiales, no debe haber absolutamente ninguna contradicción con las administradoras de riesgo de salud. Por lo tanto, más que el problema de la no regulación, aquí hay un serio conflicto con la participación de los actores. Se requiere entonces que los actores y sus intereses se han colocado cada quien a jugar sus roles. Ahora, el sistema contempla, por ejemplo, una cuota o una cantidad fija anual para medicamentos a cada uno de los asegurados, ¿no? Sí, ocho mil pesos. Bueno, pero ocho mil al año. Al año. Bueno, pero ocho mil pesos, perdone doctor, ocho mil pesos mensuales no alcanzan para una persona que sufra de hipertensión, por ejemplo, o que sea diabético. Los medicamentos cuestan treinta y veinticinco mil pesos mensuales. Entonces, el sistema tiene una debilidad orgénita, ¿no? Miguel, el sistema creó una superintendencia de salud y riesgos laborales para vigilar eso. Cuando te niegan los ocho mil pesos, cuando te niegan o no lo usan, eso va en beneficio de la ARS. Se lo llevan. Entonces, no es acumulativo. Nadie lo... No, no. Eso no es acumulativo. Eso no es acumulativo. Yo, por ejemplo, lo uso. Entonces, oye... Bueno, pero con ocho mil pesos es para comprar aspirina, supongo yo. Oye, Miguel, lo que es ideal que debería hacer es que ese dinero se acumule para aumentar la cobertura de riesgos. O sea, todo lo que estamos hablando son riesgos. Pero ahí el catálogo de prestación de servicios de salud lo elabora el superintendente de salud y riesgos laborales en base a los resultados de la implementación que se hizo. Y eso lo aprueba el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y eso hay que respetarlo. Pero no lo respetan. ¿Y quién hace nada? Nadie hace nada. En cuestión de eso, de que la consulta de doscientos setenta y siete pesos a los médicos, yo me acabo de enterar hoy que el ARS Reserva paga ochocientos pesos por la consulta. Y hay otras que pagan quinientos pesos por la consulta. Porque trescientos pesos es el mínimo que tienen que pagar. O sea, que la ARS... Pero ¿quién fija el precio? La ARS compite... Pero ¿quién fija el precio del servicio? Permíteme, la idea es, lo que tú dijiste ahorita, el problema mercado. Aquí hay 22 ARS. Entonces deben competir en calidad de servicio y en precio deben competir. Entonces, pero ¿qué hicieron? Permitieron que hicieran dos sindicatos o dos asociaciones que son las que dicen cómo se va a manejar el sistema. Oye, el superintendente de pensiones, el superintendente de salud y riesgos laborales, ¿a dónde está? ¿Qué está haciendo? Le ha sometido un proyecto, claro. Por ejemplo, en cuanto al catálogo, en cuanto... O sea, han sometido varias reformas para el catálogo. Lo que pasa es que hay un problema más de fondo. Es el problema de esa posición que cuando se lleva al Consejo de la Seguridad Social, hay un bendito veto que te dice esto no va. Y hay en el Consejo de la Seguridad Social. Hay temas que tienen más de 10 años, 5 años y 3 años que no se tocan porque se crea una comisión y esa comisión entonces se reúne despacio o muy deprisa, pero finalmente viene el veto. Entonces el veto te dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y las tres partes tienen derecho al veto, ¿no? Sí, tenemos. Entonces basta, basta que alguien diga, no estoy de acuerdo con eso. Usted es por el viaje para ti, Miguel. Eso lo han mantenido a fuerzas rayas. Es un concepto de tripartito. Porque ahí hay representantes del colegio médico, hay representantes del Banco Central, hay representantes de los pequeños empresarios, hay representantes de los discapacitados, hay representantes de la sociedad. Ahora, el veto lo tienen los trabajadores, el empleador y el gobierno. El veto que tienen que hacer es regularlo. Sí, regularlo. Regularlo. Claro que sí, hay que regularlo. Si es una cuestión que perjudica a los trabajadores, bueno, los trabajadores tienen derecho a veto, pero si es un problema que perjudica a los profesionales de la salud, el colegio médico debía tener derecho a veto. No tiene derecho a veto. Entonces, yo sé que no tiene derecho a veto. Tiene solamente esto. Pero ¿qué pasa? Yo te voy a decir, yo fui el que dirigí todo el proceso de crear esa ley. Y a mí me dijeron a mí, si quita el veto, no hay ley. Hacía 30 años intentando hacer la ley de seguridad social, no se había podido. ¿Y quién dijo si quita el veto no hay ley? El poder que tiene el sector empleador. Él no lo dice, pero te lo digo yo. ¿Quién lo dijo? Yo te voy a decir, porque tú hiciste una pregunta, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? El neto izquierdo, Nino izquierdo, me dijo eso a mí. Bueno, pero él no tiene fuerza para... Él sigue siendo el jefe de la seguridad social. Bien, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!